saludos aquí y bienvenidos al sum de los fundadores para el mes de noviembre si ustedes son nuevos me presento soy ryan thompson estoy acompañado por david brown somos los fundadores de actives y nosotros hacemos ese sumo una vez al mes normalmente lo hacemos el día 15 pero esta vez por todo que hemos estado haciendo por nuestro quinto aniversario ya nos tardamos y pero pero gracias por su paciencia vamos a hablar un poco sobre el mes previo algunos momentos destacantes y vamos a compartir con ustedes buenas nuevas para este mes y lo que viene así que vuelvo y repito gracias por su presencia por favor invitan a sus equipos para que también puedan ver ese zoom pero vamos a comenzar y yo voy a traducir para david voy a preguntarle como cuáles fueron sus momentos favoritos del mes pasado y un poco sobre la visión que él tiene ahora ya que estamos terminando ese año y preparando arrancar otro nuevo así que sin más voy a presentarles a david brown muy buenas tardes david o buenas noches bienvenido como estas muy bien gracias ryan hola familia actives it's great to be with you tonight me da mucho gusto estar con ustedes esta noche and it was also great to be with so many of you in mexico city this past weekend as we all gathered together as ryan said to celebrate our fifth year anniversary estuvimos todos juntos la mayoría no cierto de de mexico por lo menos para celebrar nuestro quinto aniversario you know as fun as it is to look backwards it was also really exciting to see what we've accomplished and where we're going y por más divertido y interesante que es mirar hacia atrás es muy importante que nosotros miramos a los logros y celebramos los logros y que miremos hacia el futuro it was great to hear from dr brooks hibertson and jaime loqueer and all of our many leaders that spoke and presented as well well muy grato tener presente al dr brooks hibertson y también al señor jaime loqueer y a todos los que presentaron en el escenario you know one thing that struck me was whether you are a scientist like dr mccord or a a successful business person like jaime loqueer or any of our leaders is that people succeed by doing consistent effort every day algo interesante que me estoy dando cuenta es que si eres un gran científico como el dr mccord un gran locutor como como jaime loqueer las personas están teniendo éxito logrando tener éxito cuando se enfocan en ser consistente con lo que se hace cada día during his presentation dr hybertson said that dr mccord at 77 years old is still researching nerf 2 every single day durante la presentación que nos dio dr hybertson el compartió que a la edad de 77 años el dr joe mccord sigue haciendo investigaciones diarios y trabajando en sus investigaciones casi cada día and it's exciting that we are the beneficiaries of all of that research y me entusiasma saber que nosotros aquí en acti somos los los que beneficiamos de todas esas investigaciones this month in november um it's exciting because we're building upon the recent success of of this of the past few months y la verdad es que nos anima lo que está pasando este mes de noviembre porque estamos construyendo por encima de grandes logros de los meses previos you know october was a wonderful month we had a lot of rank advancements which ryan will probably talk about um and it was one of our best months ever octubre fue un mes increíble realmente había varios avances de rango que ryan va a tocar a ratito pero la literal fue uno de los mejores meses en la historia de actives and so far november is even better than october y hasta la fecha noviembre va mejor que octubre and i think that that's appropriate as we go into the holidays and we feel thankful for our blessings i'm thankful every day to be part of such a great company y yo creo que es importante mencionar que que siento agradecido no siento por todas estas bendiciones que tengo aquí en actives y siento muy agradecido y muy bendecido ahora en este mes de noviembre i'm really grateful for the sacrifice that so many people make every day but also the sacrifice they made to attend our event realmente soy muy agradecido por los sacrificios que veo que se hace la gente para poder asistir los eventos y para poder salir adelante con actives when i think of the many people from chihuahua for example he rode a bus for 26 or 28 hours i think i have got to work hard every day so that their sacrifice is not in vain y cuando pienso de en las personas que viajaron de chihuahua 26 o 27 horas para llegar al evento lo que me hace pensar es que wow yo necesito esforzarme más no es cierto para para realmente asegurar que eso sea algo perdurero para ellos and while it may not be necessary to ride a bus 26 hours all every week in order to succeed what is necessary is consistent action y aunque no vamos a no nos toca viajar 27 horas todos los días lo que sí es necesario es tomar acción todos los días y again to conclude and talk about how grateful i am i think the best way to show our thanks for the blessings that we've received is to share them those blessings with other people y para concluir yo creo que lo que quiero compartir con ustedes es que cuando nosotros estamos bendecidos es importante compartir esas bendiciones con otras personas and so that's why we've come up with new videos new promotions and other things to make it easier for all of you to share active with other people y por lo tanto nosotros hemos sacado a luz nuevos videos nuevas herramientas para que ustedes podrán compartir las buenas nuevas de actives con los demás and i think it's great that in order to succeed we've all got to work together y yo creo que una una cosa muy linda es que para que para que tengamos éxito tenemos que trabajar en equipo juntos en equipo so gracias por cinco año aniversario it was a wonderful meeting and we hope that you have a wonderful month así que feliz aniversario quinto aniversario espero que pasan un excelente excelente mes bueno muchas gracias david un fuerte aplauso para david brown excelente antes que se vayan voy a compartir unas palabras con ustedes y es cierto lo que dice david octubre fue un mes increíble la verdad es que ni me acuerdo mucho de 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 octubre porque estuvimos preparándonos para nuestro aniversario el 12 de noviembre y todo que hacíamos era preparatorio para para ese evento pero la verdad es que me acuerdo al final del mes habían muchos avances de rango no cierto y la verdad es que les quiero felicitar a los que que avanzaron de rango ya lo hice en un latinos en acción no voy a a repetir todo lo que yo yo había ya había dicho pero la verdad es que esto me ayuda a mi creencia cada día cada mes que pasa que yo veo más avances de rango a los niveles a 13 que 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 tuvimos el mes pasado tuvimos nuevos a 11 el mes pasado a 10 muchísimos nuevos a 3 4 5 6 hasta a 9 y 10 y la verdad es que eso ayuda que se aumenta mi creencia espero que está ayudando a que su creencia también se aumenta cuando ustedes se den cuenta cuando escuchan y de en que otras personas están avanzando de rango y quiero que ustedes entiendan lo que implica eso lo que implica es que si se puede si se puede y también si se puede para 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 ustedes también así que quiero que ustedes creen más en que si se puede ahora en el evento voy a voy a hablar un poquito del evento yo sé que en latinos en acción ya pasaba mucho tiempo hablando de eso y los que ustedes que estuvieron en el evento bueno pasamos un día más a platicando y celebrando de los primeros cinco años y yo 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 quiero compartir algo ustedes van a recordar de julio de 2019 a lo mejor los que estuvieron en aquel entonces de david y yo tuvimos un zoom la primera el primer zoom virtual el primer evento virtual en nuestra historia y lo hacemos en los instalaciones de abc y nosotros presentamos el concepto de la epigenética usando el ejemplo de la uruga que se convierte a la mariposa como ejemplo para ayudarles a entender qué es expresión genética cuál es que hace una tecnología epigenética bueno la uruga que se convierte a la mariposa es un excelente ejemplo porque trae los mismos genes el mismo n de a no cierto pero se expresa diferentemente y obviamente cuando se habla de la salud y de la medicina nosotros pensamos en eso y nos damos cuenta de que tenemos lo que es lo más importante en las manos con nuestra tecnología pero también y quiero que ustedes se den cuenta de que eso es lo que está pasando con la empresa actives y cuando se lanzó la empresa hace cinco años éramos ese aruga no cierto pequeño con un solo producto en un solo país de méxico hemos estado evolucionando y nuestros genes entre paréntesis han estado expresándose ahora no hemos 100% mariposa pero estamos llegando a ser grandes estamos llegando a sacar a luz más tecnologías estamos aperturando otros países estamos ayudando a que la gente están avanzando de rango más y más y más y y cuando pienso en el futuro pienso en eso pienso en que qué es lo que vamos a llegar a hacer no vamos a llegar a ser una mariposa como empresa lógico pero vamos a estar en 20 países 30 40 50 hasta 70 y lo más valioso que yo les puedo compartir con ustedes hoy día es que quiero que ustedes se visualizan por favor no cierto el futuro y pregúntanse pregúntanse dónde quieren estar cuando ya seamos grandes dónde van a querer estar me encanta mucho ese dibujo esa imagen porque al lado izquierdo nos demuestra fotitos de david y yo y ahí estamos no cierto hace más de cinco años atrás y mira nos parecemos aún más joven que en aquel entonces no estoy molestando pero quizás quizás sí pero eso fue la etapa de uruga no cierto y creo que ustedes se den cuenta de los productos abajo se darán cuenta que hay productos en el lado en la esquina al lado derecho que están de sombra no cierto esos representan productos que van a estar saliendo este año y en los años que vienen no cierto durante nuestros cinco años porque nuestro crecimiento se trata de dos cosas diversificación de productos y diversificación de distribución es decir que estar en muchos 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 países a través de un sistema omnicanal y distribuyendo los productos más vanguardistas de la tecnología epigenética quiero que se preparen para eso no esperen simplemente prepárense y la forma de prepararse es trabajar es compartir ustedes que estuvieron con nosotros en el evento se van a recordar de Jaime lo quiero Jaime lo quiero decía muchas cosas interesantes pero una cosa que que decía que que me llamó la atención era que la esencia fundamental de red de mercadeo es hablar 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 todos los días se aprende a hablar y compartir aprender a compartir que eventualmente vas a poder prospectar y vas a compartir la marca vas a voluntad vas a lograr vas a lograr tener nuevos clientes y socios pero hablar es la pieza más básica más fundamental en todo eso entonces nos dio la de reto de practicar a hablar a cambiar pero yo quiero compartir algo con ustedes porque hay otra cosa que tiene como resultado de actives y esa es la amistad y el amor de familia y de equipo esas fotos son fotos recientes del evento que tuvimos hace una semana en la ciudad de México y cuando miro esas fotos la verdad es que no estoy pensando en un evento no estoy pensando en nuestros productos no estoy pensando en lo que se comió ahí en la escena VIP no estoy pensando en lo que se decía desde el escenario saben lo que estoy pensando cuando yo miro esas fotos estoy pensando en ustedes estoy pensando en las personas que que lo hizo posible estar juntos en familia en equipo y esas fotos hablan más fuerte que cualquier otra capacitación que uno pudiera dar amigos cuando ustedes empiezan con esa primer pieza hablar compartir hablar compartir ustedes eventualmente van a llegar a ser muy importantes para tener nuevos amigos que te quieren lo cierto y que te van a influir y algún día y yo compartí eso el otro día en latino en acción se van a encontrar quizás con un nuevo mejor amigo y y les prometo que eso pesa más y vale más que cualquier otra cosa más que tener más salud no cierto porque el estilo de vida y calidad de vida vale vale únicamente cuando se encuentra con amigos que te quieren seres amigos familiares entonces amigos si ustedes no saben por qué están en actives les voy a contar el por qué están aquí por ser feliz porque quieren ser felices esto es la razón es la razón por lo cual están en actives muchos se afiliaron porque quieren más salud mejor salud claro que sí eso fue la puerta de entrada a actives otros se afiliaron porque querían mejor economía claro que sí eso es algo importante tener libertad de tiempo pero al final del día la razón final de el propósito de actives es hacerse feliz hacer que el mundo sea feliz y en este momento amigos al cerrar no cierto al llegar a nuestro quinto aniversario que realmente es mañana el 20 de noviembre quiero que ustedes se preguntan soy más o menos feliz de lo que era cuando yo arranqué y yo les apuesto y yo me atrevo a decir que ustedes todos sin excepción van a decir que son más felices de lo que eran hace cinco años atrás o antes de que se afiliaron y eso amigos es la bendición más grande que se puede brindar una oportunidad así que al mirar hacia el futuro al mirar hacia lo que sigue no cierto los siguientes 24 horas el año que viene los siguientes cinco años quiero que piensen en todas las vidas que tú vas a tocar con las buenas nuevas de la trifecta de los productos de la tecnología epigenética y de la oportunidad de tocar vidas y amigos la verdad es que hemos lanzado muchas cosas como decía david van a ver muchas muchas cosas aquí en el futuro nuevas nuevos diseños marcas herramientas estrategias países etcétera pero nada pesa más nada habla más que la amistad y el amor real eso es lo que constituye la felicidad así que bueno de mi parte de david brown y de toda la empresa les quiero decir que los quiero muchísimo les mando un fuerte abrazo amigos no se olvidan de la promoción para cerrar fuerte ese mes y lograr tus metas no cierto y arrancar fuerte el año que viene no representa un solo viaje a un destino interesante representa un paso hacia tus sueños un paso para llegar a ser el padre que creen tus hijos que tú eres o la mamá que tus hijos creen que tú eres o el hijo que tus padres creen que tú eres logran llegan a ser la mejor versión de ti ok cuando echan las ganas cuando vayan por las metas no cierto invitando cinco personas ayudándolos a duplicar ok quieren este mes el mes que viene y todo enero para ayudarlos a duplicar no cierto ustedes saben los detalles amigos les voy a llevar a un destino a un fin de semana inolvidable bonito no cierto en en méxico o en los eeuu también lo vamos a hacer pero amigos eso va a representar un paso gigantesco en lo que viene para ustedes en su futuro así que bueno sin más no les voy a quitar más tiempo los quiero todos les mando fuerte abrazo gracias david y este amigos feliz día de gracia de acción si ustedes viven aquí en los eeuu lo vamos a estar celebrando la semana que viene bendiciones a todos los este a mucho éxito y como siempre amigos nos vemos el mes que viene el 15 de diciembre para nuestro siguiente son de fundadores y como siempre amigos les mando un abrazo y nos vemos en la cima cuídense mucho feliz día buenas noches a todos gracias david gracias